¿Qué tal mis queridos amigos de Los Audios Crecer? Les saluda el psicólogo Humberto del Castillo Drago para una nueva edición de Tus Audios Crecer. El día de hoy vamos a hablar de la muerte, la muerte en la existencia humana. ¿Cómo está presente la muerte en la vida del hombre? En primer lugar, queridos amigos, hay que decir que la muerte juega un papel esencial en nuestra vida. Primero como posibilidad, es decir, cualquier día nos podemos morir. Yo creo que todos los que nos están escuchando pueden hablar de alguna muerte de algún familiar cercano que ha sido repentina, que ha sido inesperada, etc. Por eso, lo primero que hay que decir es que podemos morir en cualquier momento. Y se nos puede morir alguien cercano en cualquier momento. ¿Por qué? Porque la vida humana es muy frágil. Un accidente, una enfermedad repentina, pueden acabar con la vida de cualquiera, incluso con la más fuerte. Yo puedo estar lleno de salud, no tener ninguna enfermedad, pero se puede caer el avión, puedo tener un accidente de tránsito, o me puede venir un infarto, un ataque al corazón masivo, repentino y listo. Por eso, yo decía antes, que todos podemos contar historias de gente cercana que murió casi sin avisar. Yo mismo he tenido muertes cercanas desde muy niño, uno de mis mejores amigos, entre los 7 y los 8 años, un tío también, hermano de mi madre, y la de mi padre, que obviamente, pues, generó un duero muy fuerte, ¿no? Cuando yo tenía 10 años, es una experiencia muy fuerte, fuertísima, ¿no? Incluso, podríamos decir, hasta traumática, de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Entonces, ante todo esto, ¿qué hay que decir, queridos amigos? Es que nos podemos morir en cualquier momento. No sabemos ni el día ni la hora, se nos pueden morir nuestros padres, nuestros abuelitos, nuestros amigos, el novio, la novia, el amigo cercano, el esposo, el cónyugo. Esta posibilidad teórica, el hecho de que me pueda morir ahora, o dentro de una semana, influye en nuestra vida, de modo más bien anecdótico. ¿Qué quiero decir con esto? Eso que es posible, pero es altamente improbable, y por otra parte, no es algo que dependa en absoluto de nosotros. Yo no sé cuándo me voy a morir, y no depende de mí, definitivamente. Por eso es que vivimos dejando de lado esta posibilidad, que sin embargo es real, es decir, no nos queremos dar cuenta de eso, vivimos de espaldas, es más, muchas veces nos asustan, nos da miedo, no queremos hablar de eso, no queremos pensar en la muerte, ni en mi propia muerte, ni en la muerte de alguien cercano. Frente a todo esto hay que decir que diferente peso, ¿no?, tienen la certeza de la muerte, es decir, el hecho de que sabemos con seguridad que nos vamos a morir, aunque no sepa cuándo. Este conocimiento, a diferencia de la posibilidad teórica de una muerte cercana, dice el filósofo Scheller, acompaña a la vida entera como un elemento de todos sus momentos, ¿no?, es decir, sabemos que podemos morir. El hecho de que me vaya a morir, o de que alguien se vaya a morir a alguien cercano, de que tengo un tiempo contado, que en el fondo estructura toda mi vida, sé que mi vida es frágil, sé que es limitada, que tiene un tiempo, ¿no? Entonces, frente a todo esto, podemos hablar de dos características de la muerte. En primer lugar, que la muerte es irreversible, es decir, no es posible volver de la muerte a la vida, no puede regresar. Irreversibilidad, irreversible, es la primera característica de la muerte. Y la segunda, es la descomposición del cuerpo humano, que se inicia una vez que la persona ha fallecido, en algunos tejidos a los pocos minutos, y que progresa hasta llegar a la total desintegración en unos meses, permaneciendo únicamente los huesos, los restos óseos. Yo tengo un hecho muy significativo en mi vida, que varios años después de la muerte de mi padre, yo diría que más de 20, nosotros lo trasladamos, lo que mi madre quería, sacarlo de un cementerio y llevarlo a otro. Y fuimos y prácticamente hicimos un nuevo entierro, porque mi madre quería que lo llevemos a otra tumba, entonces lo cambiamos de cajón, etc. Entonces, fue muy impresionante en ese momento que abrimos el ataúd y todo eso, y no había absolutamente nada. Pero lo que había quedado es el traje, el terno, como lo llamamos en algunos lugares, o el cachaco, decimos acá en Colombia, eso sí había quedado prácticamente intacto, pero el resto te era un hueso. Entonces, en ese sentido, mis queridos amigos, hay que entender, la muerte es irreversible y nos descomponemos rápidamente. Entonces, en ese contexto es fundamental que aceptemos la muerte en nuestras vidas, que tú y yo aceptemos que cualquier persona se puede morir, porque es frágil, se va a morir de todas maneras, y nos vamos a morir nosotros. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Cuando se muere alguien cercano a mí, él no sufre, porque los que somos creyentes católicos, decimos, bueno, él se va al cielo, gana el cielo, llega al reino de los cielos, y él va a gozar de la presencia de Dios, mientras que los que nos quedamos aquí lo extrañamos, nos da pesar, dolor, sufrimos, a veces nos desesperamos, ¿no? Entonces, hay que aceptar la muerte como algo que se da, que es real, que hay que asumir en nuestra vida, que hay que admitir, y que es algo que yo no puedo controlar, yo no puedo hacer nada por eso. Si mañana me da un cáncer, un cáncer terminal, o me descubre una metástasis, claro, yo voy a ir al médico, voy a hacer un tratamiento, se podría dar un milagro, un hecho milagroso, por supuesto, yo tengo varios amigos, una amiga, un amigo que tenía leucemia, digamos, y que se curó, ¿no? No era ni su día, ni su hora, tengo una amiga consagrada también, que le descubrió un cáncer y logró remontarlo, pero se pudieron haber muerto. La muerte de alguien que amamos, sin límites, que queremos, nos cuesta mucho, es muy doloroso, sufrimos mucho, y en muchos casos es porque nos rebelamos contra eso, porque la queremos negar, ¿no? O sea, negamos y no queremos aceptar la muerte de alguien que queremos, ni nuestra propia muerte. Claro, como cristianos y católicos, comprometidos, no sabemos peregrinos, sabemos, como dice San Pablo en Filipenses 3.21, que somos ciudadanos del cielo, que voy a morir, digamos, aquí, mi existencia va a acabar aquí en la tierra, pero que voy a ir al cielo. Pero, claro, eso igual muchas veces me consuela a medias, o muchas veces no me termina de consolar, porque yo quiero que la persona no se vaya, quisiera vivir con él porque lo amo toda mi vida, toda mi existencia. Es más, muchos dicen, bueno, quisiera yo morirme antes que él. Entonces, el tema es enfrentar el hecho de la muerte de una manera cristiana y saber, voy a morir, se puede morir. Incluso puedo decir, qué bueno que me muera porque voy a estar mejor en el cielo. Voy a, por eso dicen nosotros, voy a, voy a gozar de la vida eterna. ¿No? Entonces, miren, eh, qué, qué real es la muerte. Nosotros, este audio, yo lo hice porque hay alguien de, de ustedes que me lo pidió, pero quería primero hablar antes de la muerte y ahora, en un segundo, crecer, voy a hablar de lo que significa la elaboración de duelo. Pero es muy importante, queridos amigos, que sepamos que nos podemos morir, que hay que vivir cada día como el, como el único momento, como el mejor momento, como el instante presente donde yo me, yo estoy invitado a amar, a servir, a donarme, a entregarme, porque no sé ni el día ni la hora. Tenemos que estar preparados, aceptando la muerte en cualquier momento de nuestros seres queridos, viviendo el desapego, la renuncia y también trabajando nosotros por vivir ese desapego para estar, digamos, preparados cuando nos llegue el día y la hora. Muy bien, mis queridos amigos, hasta aquí este audio crecer. Les recuerdo que nos sigan en el fanpage de Humberto del Castillo Drago. También me pueden seguir en mi canal YouTube, Humberto del Castillo Drago. o pueden mandarme un whatsapp al 313-660-3068. Para los que están en el extranjero, 57-313-660-3068. Muy bien, mis queridos amigos, les mando un fuerte abrazo. Les recuerdo que el arete es la reconciliación de las facultades del ser humano. Hasta la próxima. ¡Gracias!